Ahora en casa, toda la ropa bien sequita. Correo Uruguayo le lleva al toque el paquetón untrawash y los regalos. Lo hace al contado, con su tarjeta de crédito o si prefiere, nuestro crédito de la casa. Sí, le otorgamos al toque nuestro crédito de la casa, en solo 8 pagos de 398 pesos. Y recibe de regalo un muy buen secarropas. De una sola vez seca hasta 10 kilos de ropa, en aluminio, con rueditas y muy bajo consumo. Llame ahora al teléfono más famoso, 2355-0000. Y al toque, reciba muy buenos productos para su ropa y su hogar. Y este excelente secarropas de regalo. Uruguay.